Con una innovadora forma de influir en los procesos de educación y aporte al desarrollo de la niñez nicaragüense, Claro Nicaragua se sumó al lanzamiento del libro infantil de las comidas y otras aventuras divertidas, escrito por la doctora Paola Mungalo y el autor de literatura Sergio Bustamante. Me siento orgullosa de poder presentarle este libro de nueve cuentos infantiles que hice en colaboración con Sergio Bustamante, un autor nicaragüense y el nombre es De las comidas y otras aventuras divertidas. El día de hoy estamos acá en Plaza Central de Galerías haciendo el lanzamiento oficial y qué les puedo decir, es un libro demasiado lindo, no solamente porque yo lo creé, sino que a través de este cuento, diferentes cuentos, vamos a poder meter a los niños en la importancia de la lectura y comer saludable de una manera divertida. Tenemos nueve cuentos y también el libro tiene actividades, así que el día de hoy estamos contentos, gracias Claro por esta oportunidad, gracias a todos los patrocinadores que han hecho esto posible. Esta tarde estamos muy emocionados, la doctora Paola Mungalo y mi persona, por estar haciendo el lanzamiento oficial del libro de las comidas y otras aventuras divertidas, un aporte muy significativo a la literatura nacional y estamos demasiado contentos de contar con el gran respaldo de Claro Nicaragua, que desde todas sus plataformas nos ha sabido brindar una mano amiga para que este proyecto sea realidad. Y qué hay en este cuento, en este libro en general, nueve historias para poder transmitir a los niños conocimiento acerca de cómo poder nutrir adecuadamente tanto su pancita como su mente. Y eso es lo que Claro Nicaragua promete a través de este tipo de proyectos, el poder llegar a los niños de una forma adecuada. Y le agradecemos a todas las familias que están presentes el día de hoy, porque son el motivo de que sigamos aportando desde la literatura y el conocimiento en general. De las comidas y otras aventuras divertidas, ya está a la venta. Las y los interesados en adquirir un ejemplar de este libro deben visitar las redes sociales de sus autores y conocer las tiendas en las que efectuarían su compra. Para conocer mayores detalles sobre este y otros lanzamientos, los clientes Claro pueden ingresar al sitio web www.claro.com.ni o bien las redes sociales arroba Claro Nicaragua.